Este es de la Ixta, la hermana de Alcides. Es un módulo, todo eso es un módulo. Nos pasamos por la... Por la Gutiérrez, por ahí. ¿Qué es? Esta es la Trabajadora. Esta es la computación y tiene un gráfico. ¿Qué es? ¿Cuánto es el precio? ¿Qué es? ¿Tres? ¿Sosenta? Hola, Gonzalo. Aquí chocó este más de Abreboca. Este amaneció con ella. Mira. Qué cagada. Si son chavales. Ella es renta caro. Ah, la verdad. ¡Hue puta! Eso lo tiene que asumir el que lo... No, pero el que pegó para atrás es capaz de perder. Aquí es un nativo, ¿no? Los daños que sufre el carro. El seguro, por lo menos, que tiene este carro es para daños a terceros. Pero si se... La reparación tocaría que hacemos a nosotros. Porque no es full. No te dije yo que había 100% que costaba más caro. Entonces... A lo mejor ella cogía el 100%. Mira que está cerrado aquí el café. Eso es salado. ¿Ese es el que te mandaron? Este es uno de ellos. Parece que van a abrirse, pero no ahorita. Están volteadas. Ah, ya ves que están empezando a abrir. ¿A qué horas abren? Decirle. Vamos al otro lado a ver qué vamos. ¿A qué hora? ¿A qué hora de la tarde? ¿De las doblas? Dos de las doblas. Este es el payless shoe. ¿Alumbrarle arriba? No, un payless. Tengo ahí a Miami. No, para que mire. Es que en Nicaragua hay un esteliz. No necesito ir a... A Miami. Apagación. Estas son secuelas de la guerra. Mirad. Estas paredes son balacias. Son balaceadas. Todas esas perforaciones que vos mirad. Están los penareños, ¿no? Mirad. Es el propio, es el local propio. Ahí se debe de haber. No, el que el café es original. Vamos a ir allá. Vamos al penareño. Esta es mi compañera mía, la que está ahí. ¿Cuál es? Esa se llama... Esa se llama... A ver. ¿Cucarola, no? No. Yo sé qué compañera mía. Pues los coditos que eran verdes. Sí, es mejilla ella, ¿no? Ajá. Tenemos unos ojos viendo los tijudos. Sí. Las peas, las de puta. El hombre era un Ramírez. Y se alaba porque la chavala se le ha descompuesto. Sí. La hija. Sí, es que tiene dos. Una que está en ayunay. Ahí se come bien. Mirad. Vos ya me fuiste ahí. Al coife. Sí. Ahí hay carne. Es rico. Sí. Sí. Te bañan. Hay artesanías también. Ajá, y donde los mudos, ¿no? Donde los mudos. Sí. Eso sí lo conozco. Y este, y este, mira, aquí, parate. Este es el que te dijiste vos que cuál era la casa rural. La casa cultural. Esta es la que te digo que era de un diputado. René Molina. Allá dentro el traje y hay un montón de vamosadas. De pinturas, de gente de Santín. Todos los que cayeron en la guerra. Que para acá lo siguen anunciando todo. Lo que hizo salida. No, si ya está cerrado. No, ya está bien. No, todos los días creo que lo abren. Pero ellos abren y eso lo andan allí. Es que es donde nos metimos ayer para ver el hotel. Vino, colores y mi café. Bueno, ¿necesita una plaga la rubia? Yo voy allá en el restaurante y yo aquí. ¿Qué te parece? ¿Qué le hicimos? Si te emplearon, no creo. Con eso, no pago ni una renta. Yo aquí con el pago de una piedra. ¿No está bien? Sí, hombre. Me jodí, me quedé en la calle. Me quedé de ganas, por decirte algo, 100 dólares. Un mes. Ah, este es coffee, ¿no? Coffee, café. Este era antes de los piñareños. Déjame ir ahí ya. Ahí estuvieron ellos. Ahí estuvieron ellos.